Hoy analicemos a las facturas o aquellos vendedores que cuando pedimos el precio nos indican con factura o sin factura. ¿Es correcto que nos aumenten cuando queremos con factura? Y la verdad es que no. Jóvenes, según la ley de impuestos, la ley ocho cuarenta y tres, y esto es para toda la comunidad de la escuela de capacitación EICAP, si tú pides un producto, el valor de un producto, de un servicio, y te ofertan, qué sé yo, cien bolivianos, tienes que pagar solo cien bolivianos, y tienes el derecho a pedir o exigir factura, pero si al pedir factura te quieren aumentar el trece por ciento, el seis por ciento, el dieciséis por ciento, ese vendedor está cumpliendo un o infringiendo un error, una multa puede ser generada. Te sugiero que hagas la denuncia a impuestos nacionales. Señores bolivianos, no está bien que busquemos un producto y que cuando queramos la factura nos aumenten ese porcentaje. Y a todos los vendedores, a todos los contribuyentes, también les sugiero que cuando vayan a ofrecer un producto, un servicio, directamente ofrezcan al precio de venta facturado. En nuestros cursos te podemos ayudar cómo calcular esto, te sugiero que inviertas en ti, tú eres tu mejor activo, tú eres tu mejor producto, invierte en educación, te sugiero que hagas el curso experto en contabilidad e impuestos. Aquí se te va a ayudar cómo funciona tu contabilidad, cómo funcionan tus impuestos, cómo tú podrías con conocimiento, aprendiendo solamente la ley ocho cuarenta y tres, aprendiendo decretos, resoluciones, puedes hacer maravillas en tu empresa. Invierte en ti. Te aseguro que el día de mañana vas a cosechar lo que hoy estás sembrando. Y más aún si tú tienes una empresa o un emprendimiento. Así es que señores contribuyentes, por favor, cuando vayas a dar tu precio de venta, incluye ya la factura. Y señores, los que los que compramos o queremos algún servicio, no está bien que caigamos en ese juego de que nos aumenten cierto porcentaje. Este es el análisis del día de hoy. Mi nombre es Jorge Arias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!